saludos a todas a todas personas aquí presentes las informaciones de Sophie son alarmantes y también muy dramáticas pero la hambre y la mala alimentación tiene rostro tienen nombres y en género tienen raza tienen origen edad tienen historias y si somos muy proactivos por parte del mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas es porque se trata de nuestras vidas nuestros territorios y nuestra casa común la tierra así tenemos propuestos propuesto algunos puntos que ahora son compartidos por los distintos estados miembros y especialmente los países del sur global y también es bienvenida por otras agencias de la ono así como oms y también la oit estas las crisis son complejas y necesitan respuestas también coordinada de forma multilateral y que se pueda articular distintas medidas y acción en este período de casi dos años construimos un grupo de comprometidos incluso españa y male ha dicho hoy por la mañana acerca de este grupo y durante el día 30 de septiembre se realizó un seminario para discutir y ver cuáles son las medidas y materia política que se pueden poner en marcha a nivel global para coordinar estas medidas y vemos que es necesario acciones el nivel del territorio nivel local y también el nivel global podemos ver juntos que tienen tenemos suficientemente conocimientos y ahora ahorita es momento de agir y agir de forma coordinada y el comité el csa debe ser capaz de abrirse a los temas emergentes y poder en centralidad la respuesta a covid 19 así como ha dicho por españa mal y otros tantos y para hoy a brindamos ustedes con una propuesta que construyemos proveniente del grupo de comprometidos para una redacción del cuadro de decisión que se tenga en cuenta que reconocemos que la covid 19 tiene impactos graves y duradouros en la seguridad alimentaria y nutrición la capacidad de llevar una vida sana en el derecho a la alimentación y los derechos conexos en particular de los más vulnerables que la pandemia ha revelado y exacerbado las fragilidades injusticias estructurales existentes en nuestros sistemas alimentarios que la naturaleza multidimensional el multinivel de las crisis y la posibilidad de pandemias recurrentes exige una respuesta política coordenada multilateralmente así por final en el cuadro de decisión proponemos que el csa decide establecer un grupo de trabajo covid 19 con el apoyo científico del ganesán el grupo de expertos de alto nivel abierto a los estados miembros de todas las regiones y las autoridades regionales interesadas a los gobiernos de la riba y a otros organismos de las naciones unidas interesados al mcc y también al mcsp fue el mandato de un preparar un evento especial de alto nivel sobre el desarrollo de una respuesta política coordinada a nivel mundial a covid 19 en los primeros meses de 2022 2 sobre la base de estos resultados del evento y de las pruebas y asesoramiento de los expertos existentes preparar un proyecto de documento de coordinación de políticas en respuesta a las crisis de seguridad alimentaria y nutrición exacerbada por la covid 19 para su debate y adopción por el csa en su plenaria 50 muchas gracias señor presidente muchas gracias a las personas presentes y creo que tenemos juntos las condiciones de hacer una respuesta coordenada todos juntos gracias